Oigan, ya llevo una semana sin café y estoy sobreviviéndolo poquito a poco, una semana, ¿saben qué ha pasado con el café? Los primeros días no me aguantaba ni yo, andaba como el pitufo gruñón o ¿cómo se llama? El de intensamente dos, furia, andaba como furia por dentro, no, no crean que lo externaba, pero ahora ya poquito a poco, cada vez que me toca dejar el café la paso pésimo los primeros días y luego ya empiezo a sentirme mejor, o sea, amo el café cuando me lo tomo, o sea, el efecto inmediato, pero cuando no estoy tomando café me siento mucho mejor durante el día. Sigo amando el café, lo que pasa es que, bueno, el gastroenterólogo me lo quitó, pero ahí voy sobreviviendo. Saludamos a toda la gente que nos está aquí leyendo en vivo en YouTube, emocionados de que está aquí Loreta Valle y que Nilda Charaviglio, Santa Nilda Charaviglio se va a conectar desde Cancún, que les encanta lo de los cuencos y las terapias alternativas, pues bueno, hoy tenemos temas fuertes y también temas muy bonitos, muy hermoso. Bienvenida Loreta Valle, querida y estudiante, muy estudiosa Loreta Valle, casi psicóloga, terapeuta. Bienvenida Loreta, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, muchas gracias. Con Loreta hicimos un episodio del podcast buenísimo donde Loreta nos cuenta cómo literalmente se enamora de esta persona, en tu caso era un psicópata, no era solamente narcisista, sino era un psicópata. Lo sentencian a la cárcel y ahí va Loreta a vivir con él en la cárcel. Ay, me voy de bruces a vivir con él porque me amenaza que se va a suicidar y entonces le digo, ok, yo me voy contigo y me meto a vivir con él. A la cárcel, al pueblito de la mesa en Tijuana, las peores y más aguerridas cárceles donde tienes, nos contabas que tienes que pagar hasta pagar por una celda. Todo, pagabas por un espacio en donde dormir, qué comer, protección, tu ropa, todo, tenías que pagar absolutamente por todo. Por eso le dicen el pueblito, porque adentro es como, pero ahí no gobierna el gobierno, ahí gobiernan los capos. Los narcotraficantes que les decían los maicerones son los que gobernaban. Ya no existe. Ah, ya no existe. No, desde el 2012. Claro, porque le hicieron una película, un documental o qué fue. Hay documentales, hay películas, está catalogada como una de las 10 prisiones a nivel mundial más peligrosas que existieron en el mundo. Sale en Netflix, en su momento salió el documental y hay una película que se llama Atrapen al gringo con Mel Gibson. Véanla, véanla. Ahí es donde yo vivo. Ahí vivió Loreta, ahí se fue. Ella dijo, yo te amo tanto que me voy a, no quiero que te suicides chiquito, yo me voy a vivir contigo a la cárcel. Por supuesto. Oye, yo siempre digo aquí en la Ciudad de México que el amor acaba donde empieza el periférico. O sea, si a mí ya con el tráfico digo, no, vive muy lejos. Tú te fuiste a vivir a la cárcel. Estabas enamoradísima y ciega. Totalmente. E inmadura. 20 años, imagínate nada más. Bueno, 21, recién cumpliditos 21 años, ¿cómo ves? Pues veo que me da gusto que estás viva y que estás aquí contándonos esto. Más al rato, a los que ya sean socios y socias del programa, les vamos a mandar la liga del podcast, donde es un programa casi de dos horas, donde Loreta nos platica con lujo de detalle su experiencia en esa cárcel y toda la historia. Si no se han suscrito, vayan a marcoantonioregil.com, diagonal fórmula, háganse socios o socias, y hoy por la tarde les mandaremos la liga del episodio. Bueno, si no lo han visto o si no, en YouTube buscan Loreta Valle, Marco Antonio Regil. Hemos hecho ya tres episodios, ¿no? Pero el primero es donde ella nos cuenta la historia. Pero bueno, en tu caso, este hombre era un psicópata. Entonces, yo te pregunto, porque tú ya después de toda esta experiencia lo has canalizado muy bien, te convertiste en terapeuta, das conferencias, ayudas a otras mujeres. O sea, lo canalizaste, convertiste, como lo dicen los budistas, el veneno en medicina. Y él, ¿cuál es la diferencia entre un psicópata y un narcisista? A ver, ambos son trastornos de personalidad, ¿no? Pero el psicópata presenta un trastorno de personalidad antisocial. Así es el término clínico, ¿no? Y el narcisista, hablando también de diagnósticos clínicos, del nombre clínico, es TPN, que es trastorno de la personalidad narcisista. Los psicópatas, hay mucha discrepancia en esto, pero yo voy... Psicópata suena asesino, que anda matando gente, así como en las películas. No necesariamente tiene que matar gente, como en las películas, pero sí hay un grado de maldad excesivo, ¿no? El psicópata, Robert Kerr, que es el padre de la psicopatía, explica que hay un gen. O sea, si naces con un gen, que algo te lo puede detonar o no en la vida la psicopatía, ¿no? Carecen de sentimientos, no tienen remordimiento, no sienten culpa, retan a la autoridad y verdaderamente son seres despiadados, ¿no? Y les encanta la adrenalina, me imagino. Totalmente. Se meten en situaciones muy riesgosas, son muy adictos, o sea, son propensos a las adicciones, no nada más a las drogas, sino a conductas, por ejemplo, sexuales, adictivas, juego, muchas cosas, ¿no? Ese es como el psicópata que es como malo, malo, malo. ¿Y se ven como malos, malos, malos o pueden parecer que son buenos, buenos, buenos? No, hombre, hay psicópatas de cuello blanco, ¿no? Que son los que están integrados a la sociedad, que no han delinquido de tal manera que ya estén encerrados en una prisión y están con nosotros. O sea, tú conoces a muchos psicópatas, pero no te das cuenta de que los estás conociendo. Son carismáticos, encantadores, son así, fluyen con la gente, todo el mundo los adora incluso. Los admiran, los ven, quieren ser como ellos. Pueden ser líderes, pueden estar en el gobierno, pueden ser presidentes de una empresa, pueden estar incluso como directores de una organización de beneficencia. Así es. Pueden ser un sacerdote, un rabino, pueden ser, o sea, justamente se disfrazan de buenos. Se disfrazan de buenos, lo acabas de poner perfectamente bien. Y ojo, todos los psicópatas son narcisistas. Ah, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Exactamente, no todos. Y si estamos hablando de TPN, que es el trastorno de la personalidad narcisista, hay espectro y hay grados. Entonces, no todos son malos, 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 más que el narcisista maligno. Entonces, esta es como la distinción. Y me dirías tú, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre un narcista maligno y un psicópata? En primer lugar, el grado de maldad, porque como ya te dije, el psicópata verdaderamente no siente ni remordimiento, ni culpa, ni miedo. Y el narcisista maligno puede llegar a sentir una ligera culpa, un ligerisísimo remordimiento. O sea, sí se entiende, el narcisista sí entiende que lo que está haciendo no está bien. Y el psicópata cree que lo que hace está bien. Totalmente. El psicópata se cree con el derecho de pasar por quien tenga que pasar y hacer lo que tenga que pasar con tal de lograr sus objetivos. El narcisista maligno, sí, pero un poquito menos. Nada más es el grado de la maldad. Y la diferencia también es que te digo que, según el padre de la psicopatía, bueno, pues entonces el psicópata sí trae un gen que se dispara y el narcisista no. O sea, el narcisista tiene cura. No, porque no es una enfermedad. No es que se curen, ¿no? Bueno, pero yendo a terapia. Podría llegar a modificar alguna conducta dependiendo de la tipología y del espectro. O sea, ¿el narcisista se da cuenta que es narcisista? Sí, por supuesto. ¿El narcisista sabe que te está haciendo daño? Sí, sí sabe. Sí sabe, pero no le importa tampoco. Y también, por ejemplo. ¿Te quiere hacer daño el narcisista? Sí, sí. ¿El psicópata también queda acuerdo? Bueno, el psicópata, a ver, el psicópata no le importa, voy derecho, no me quito y voy a este lugar. Y haga lo que haga y tenga que quitar a quien tenga que quitar, lo hago. El narcisista le puede llegar a dar un ligero remordimiento, pero sí sabe que está haciendo daño, sí distingue el bien del mal y sí sabe perfectamente que te está manipulando, que te está chantajeando, que te está metiendo en una situación en donde su objetivo, de hecho, es socavar tu autoestima para poder borrar tu identidad y entonces tener el control de la relación. Claro, porque él es tan inseguro que para sentirse seguro necesita estar seguro de que tiene el control de todo para él sentirse el centro del universo. Así es. Y necesita que lo halagues y que le oye que bien te ves, oye que bien lo haces, necesita eso. Sí, porque si lo pusiéramos en palabras coloquiales, el narcisismo es un trastorno de autoestima, carecen de autoestima y entonces te succionan la tuya para vivir a través de la tuya y sentirse poderosos y grandiosos. Es como un vampirito. Sí. O vampirita, pero lo peligroso del asunto es que no andan con un letrero de hola, soy narcisista. Al contrario. Claro, pues si no, tú no te hubieras enamorado de un narcisista psicópata. Caes redondita, o sea, como persona caes redondita, porque hay hombres y hay mujeres, hay más hombres que mujeres, pero hay de los dos, esto no es cuestión de género. Son buenos conquistadores. Uf, los mejores, los mejores, las mejores citas del planeta tierra, los mejores meses de una relación los vas a tener con un narcisista. Te llevan, te viajan, te dan flores, vino, chocolates, atenciones, detalles. Y tú dices, encontré al amor de mi vida. Sí, y generalmente, sexualmente son extraordinarios. Entonces, así como que te llevan a flotar en las nubes, te hacen creer que todo es un cuento de Disney, de Hollywood y demás, y tienes esta sensación de haber encontrado a tu alma gemela, a tu media naranja, a tu persona ideal. Verdaderamente te sientes que eres la persona más afortunada del mundo y que algo hiciste maravilloso para que te manden ese regalazo de vida. Es un conquistador profesional o conquistadora profesional. Sí. Y si tú no tienes colmillo, te la crees. Por supuesto, porque imagínate nada más tener la cita perfecta. Claro. Estar sentado junto a la mujer vegana que, 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 pero en realidad, en realidad. Lo que me describes me suena como al libro, ya tenemos que ir a una pausa. Al libro este, ¿cómo se llaman? Las 50 sombras de Grey, ¿no? Sí. Que se le llevaba en su helicóptero Charlie Tango y no sé qué. Ese era un narcisista. Totalmente narcisista. Leíste los libros o viste la película, ¿no? Más allá de la cachondez, era un narcisista. Volvemos y viene Nila Charabiglio. Seguimos en Radio Fórmula.